Ja ja ja, me acuerdo cuando me seguían todos los del team Kenini y me dejaron de seguir, nomás agarraron un fan. Pues no me voy a morir porque sigo viva y por cierto, no, ya acabó, ya acabó. Dejada a ver el video de mentiroso de la Kenini porque nomás le estoy viendo el culo a Kenia Osa. Pues no se salvo y enchar, pero le salieron 20 mil más. Efectivamente, es una mascota de mi madre. Me pone en correa. ¡Hola, chicos! ¡Hola, cariño! ¡Ay, qué bonita! Es bueno volver. Es bueno regresar a estos buenos tiempos en este canal. Estamos maravillando por ustedes, grabando a las 12 del día, o sea... O sea, es una rueda para nosotros. Tal vez para ti, Loche. No, no me lo mando, te voy a hacer. Ok, chicas, pues ya estamos retomando las semanas con cada video. Ya estamos activas, Vaya. Algo que queríamos, pero no podíamos. Exactamente, pero ya nos organizamos, vamos a estar grabándoles a la semana 4 videos y todo el día. O sea, un día nos vamos a poner a grabar un montón de videos, así que... Un like por eso, por este esfuerzo que estamos haciendo. ¡No me lo hacemos, no! Ya me van a ver de ojeras próximamente porque ya es un trabajo. Acabo de ver los pañales en Farmacias Guadalajara con descuento porque vienen muchas sorpresas y con todas... Me quedé pesando para que queden los pañales. Porque se van a... Se van a quedar ruedos. Se van a... ¡Ah! Mi ojo deja dentro de gorra. Nosotras como unas buenas productoras de videos. Te voy a hacer pedazo en el Master Chief. ¿Cómo se dice que producimos videos? Unas buenas producientes de videos. Como unas buenas creadoras de contenido. Venido, tenemos muchos videos planeados. Pero si no es lo que ustedes les gusta, den ideas. Den ideas abajo en la cajita de comentarios. No, ya tenemos muchos videos planeados. No, ya tenemos como unos 20 videos planeados. Exacto. Wey, 20. 30. 40. 40, no. 20 al cuadrado. 20 al cuadrado, no es 40. ¿Cuánto es? Es 80. ¿De cuál es que nos quedamos? 20 por 20. 400. Exagerate. Es que acuérdense que yo no hice la universidad. Se te nota, de hecho. ¡Oh, rayita! Ay, ya, pero es que venimos, ya, ya. Este día de hoy venimos a sentirnos mal, a sentirnos atacadas. No, amiga, yo te soy sincera y yo he crecido mi carrera artística con toda esta bola de hate. Pues yo no soy impuesta. Yo en la mañana me baño con mantequilla para que no se me hagan mal. Yo no soy impuesta, pero igual puede ser como que no me duele. El debo ir simulando. El debo ir simulando. Sí. ¡Ay! 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 Ahí va a salir. Ok, chicas, y si no han leído el título, pues en este video vamos a hacer un video que le copiamos a... Kimmy. ¡Kimmy, Kimmy! ¡Bravo! ¡Kimmy, Kimmy! Faltó el saludito. Bueno, voy a explicarles más o menos. Literal, tenemos un iPad porque... Se podemos y queremos. Y aquí vamos a leer los comentarios de hate. O sea, obviamente ya hemos visto en internet que nos ponen cosas feas y malas y así, pero en este momento Ana fue la que los buscó, o sea, no sabemos qué buscar. No sabemos nada, no sabemos absolutamente nada. Nos va a sorprender. Nos va a sorprender. Ajá, reacción. Hello, darkness, my old friend. Aclarando que los de aquí me están más fuertes. A mí se me hace raro que yo tenga hate porque yo soy perfecta. Así que si quieren saber qué afina la gente de nosotras... Tienen yo. Voy a decir los usuarios por qué yolo, o sea, que tienen que vayan y los sigan. La señora de las lomas. Así. Ella dice, jajaja, me acuerdo cuando me seguían todos los del team Kenini y me dejaron de seguir, nomás agarraron un fan. Déjame decirte, señora de las lomas, que yo no conozco de tu paradero. No sé quién eres. Si te seguí, no, no, no me acuerdo. Si te dejé seguí, tampoco me acuerdo. Recuerden, muy importante que mis redes sociales no nada más las tengo abiertas yo. Sí, pero ahora sí me hacen la contraseña, es lo bueno. Los códigos de seguridad. Mi cuenta la tienen abiertas varias personas que manejan todo el proyecto. Entonces, o sea, puede que no haya sido yo. No lo digo nada más. Ley 22080609 Eres una perra creída y malcriada, celosa y copias de la divasa. Pero es... Nunca serás como la divasa, ella es perfecta, no como tú. Creída asquerosa. Creída si acepto que soy creída. ¿Por qué? Porque sé lo que soy, porque sé lo que hago, sé lo que puedo hacer, porque hago. Digo, he visto lo que quiero, entonces yo me creo porque soy lo que soy, mi amor. El divasa le manda un saludo, nos vemos en la discoteca, amiga. 3-11 dice, oye, dile a tu hermana que ya no se echa harina en la ropa. Le está diciendo a mi hermana, no a mí. Amigo, es que, ¿cómo te explico? Que antes me... Hasta el Octavio vino, güey, a desponderte. Ven a defenderla, dale, ven, dile. Que tu mami ya se compró un polvo traslúcido de muy buena masa. Que ya no usa el corriente de polvo. Ajá, no, ya no, ya lo cambiamos, ya cambiamos uno mejor que es traslúcido y ya lo refleja la luz de la... Y ya no tiene protecto solar, o sea, la base que usa, ¿no? Exactamente. Ya tengo el normalito, ¿no? Exactamente, hermana. Ok. Ya acabó, ya acabó, ya acabó. Dice, Samantha Luis 8. Tienes el tinkenini, pues, Mariana, no está delgado y déjame decirte que está más... Te acabó, te acabó. Amor, ¿qué opinas al respecto? Ya está a dieta. Ya está a dieta. Dice que no te culpas porque le digas que está más gordito, la verdad, déjame decirte que yo no me importa si él está más gordito, o sea, la cámara no le ayuda, o sea, anancha más, anancha más, o sea, hasta a mí me anancha más. Hasta a mí, güey. Pero no, o sea, yo lo amo así, no me importa si engorda 10, 15, 20 kilos yo lo amo así, lo siento, amiga. Amelín.André. No sé si es niña o es niño porque se llama André, pero también se llama Amelín. Copia barata, barata con V. De la divaza. No sabes hacer más que copiarle a la divaza. Amiga, yo le voy a cambiar. Yo ya no le copio a la divaza, ahora le copia a James Shaw. Genesis.Alonso.904 Te odios, Eloisa Us. Muy bien escrita. Te felicito. Te sacaste. ¡Oh! Ay, esta se ve cara de mala. Anaí AD3. Soy tinkenini, pero neta la canción no está chida como decían, mentiroso está mil veces mejor. Bueno, eso es una crítica constructiva y yo creo que en gustos... ¿Cómo se dice en gustos se rompen géneros? Puede que a ti te guste más mentiroso, pero puede que a otra persona le guste más delito y diga, no, está mejor delito que mentiroso, ¿sabes? O sea, pero respeto tu opinión, Anaí. Un beso, gracias, pero igual a mí también me gusta más mentiroso, entonces no te juzgo. Fernanda.corsa-copia de 3 pesos cuando la divaza de YouTube es de 3 billones. Chicas, pues aquí pienso que soy una copia de 3 pesos. Me considero una copia única y una copia cara, porque ahorita las copias en las papelerías están en 50 centavos. Liz B. Jimena dice, sin edición no son nada, jeje, pótate. Te odio, muerte, harías un favor al mundo y a la sociedad. ¿Por qué no escribe bien? No entiendo. A ver, voy a tratar de... Muérete. Muérete. Te odio, muérete, harías un favor al mundo y a la sociedad. Ok, entiendo. Pues no me voy a morir porque sigo viva y... No, 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 no. Sigo viva aquí pillando, bye. Bueno, voy a morir porque sigo viva. Se caga ver el video de mentiroso de la Keni porque nomás le estoy viendo el culo a Keni a Oz. Y con Igmonse. Paloma 1102 Ramírez, pinche imitación chafa de James Shark. No mames, ubícate, nunca serás como él. Amiga, dime otra copia de James Shark que destaque como yo y al paso que voy voy a ser mejor que él. Dime un bajo a Isa, le toca en el canal de su hermana para ganar vistas, es la mascota de su hermana. Efectivamente es una mascota de mi hermana, me pone en correa y ella me manipula. Sí. Sí, perra. No, perra. Vallella. Qué bueno que la Keni se quitó el rubio porque ni de pedo le quedaba. Lo hiciste por ella, ¿no? Es que por ella me lo pinché, wey. Es que... Yo vi a Vallella y dije, wey, la neta la Vallella tiene la razón, wey. Nicola Alexandra, me eres una estrella. Lástima que seas la única que me cae bien del timbo. Te quiero. Mira, maldita. Aquí lo importante es que las tres somos estrellas. Tal vez todos somos estrellas, nosotras somos estrellas que brillan. Y tú naciste estrellada. ¿Quién se mete con un chico de maquillaje a la alberca? ¿Pareces que vas a...? ¿Qué? ¿Pareces que vas por el mal camino de tu hermana? Mira, ese día ni siquiera... Ya no sabía que me iba a meter a la alberca, solo me maquillé. Y la foto fue instantánea. O sea, fue como de, Alfredo, tomame una foto. Y pues salió y es de mis favoritas. ¿Por qué? Porque quiero. Independientemente, maquillaje contra el agua usas. Entonces... Hoy usé el código de Shane de mi amiga Kenini y decían que no servía para nada. Pues mira, mira ahorita. Podría decir lo que quieras, que no sirva para nada. Pero tú utilizaste mi código y gracias a mí te hicieron después. ¡Hola! Gracias. E, F, V, N, H, I, J, G, H, K, J. Güey, antes te confiabas de la divasta y ahora de Yem Charmier se salvó. ¡Ay sí! ¡Cállate, p***! ¡Me les da cuenta! Te da mucho miedo a tus comentarios de fake. Ha de haber sido tu p***, hombre. Pues no se salvó Yem Charm, p***, pero le salvaron 20 mil más. ¡Más! Nos descubrieron. Nos descubrieron. Somos bien mentirosas. ¿Por qué la Kenini siempre usa filtros? Me agüita. Bueno, te voy a decir por qué. Déjame contarte que yo cuando tenía el cabello como que más claro, no sentía que me veía bien en la cámara. O sea, no me terminaba de gustar. Es por eso que siempre me ponía filtros. Y estaba esperando a poder ir a Monterrey. O sea, que mi agenda se desocupara y hubiera un tiempo para yo ir a Monterrey. Ya que hubo tiempo, pues ya fui y ya me lo volví a pintar del color que yo siento que es lo que más me queda. Nada más que ahorita me lo acabo de pintar y está demasiado negro. O sea, es un negro falso. Falta que se lave varias veces. Mira, dices guión bajo Chacón. ¡Ay, Pablo Chacón! Me dice, wey, más fue imposible. No mames, si salpico de bonita ****. Tarita.vargas guión bajo 2010. ¿2010, wey? A ver, nació en el 2010. En el 2010 hay pico. Ok, dice. Hasta tu propia hermana te hice caca y te lo hice porque son hermanas y si son hermanas es porque son igualitas de caca. ¿Cuántos años tienes? Naciste en el 2010, ¿no? Hay que sacar la cuenta. Tiene nueve años. Ok, se notó. ¿Qué pedo con la boca de la Kenini? Amiga, millennials descubren un filtro en Instagram. O sea, sigo, insisto, es la vallella, wey. La vallella, la vallella, anda bien pendiente, anda bien pendiente la vallella. No, o sea, vallella, ¿cómo explicarte que? Pues mira, si tú abres Instagram, hay como una carita ahí al lado y le picas y de repente aparecen filtros así. O sea, yo entiendo, o sea, yo entiendo que no sabes, pero cuando quieras te doy clase. Fatima Kanot, uno. No sé quién era travesti, si tú o tu hermana. Yo. Mi duda es en qué Mazatlán vive la Kenia porque siempre trae ropa de invierno. Bueno, la diferencia es que uno está 24 horas en el aire acondicionado, no salgo para nada porque trabajo en casa. Yo me puedo decir cómo se me pegue la gana porque soy a 16 grados. Yes. Pi.acosta. Ok, over. Ay, las dos falsas estúpidas las odio mis amores. O sea, no soy bipolar. No soías, pero no sabes, porque no hay esos amores. No entendí. Me voy a criticar yo, chicas. Me voy a criticar porque ninguna pudo. Mi alias es Cayetana. ¿Por qué creen ustedes, chicas? Porque yo vengo desde abajo. Lo he logrado. Hago lo que pocas han hecho, chicas. He aguantado insultos, desprecios, malas caras. Yo soy valiente, chicas. Tú solamente te atreves a decirme cosas por Twitter, por Instagram, por YouTube. Pero ¿cuándo te vas a parar enfrente mío y me vas a decir cosas, maldita? Siempre te voy a mirar para abajo porque es donde estás, chicas criticona. Es que no sé por qué no lo dices. Me mataron. Gracias por dañar mi autoestima. La verdad, no lograron dañarte ni nadie. No logra dañarte. O sea, de aquí, de los tres, el menos dañado es aquí. A mí, la neta. O sea, a mí le vale todo. ¡Todo! A mí sí me duelen más, pero los comentaron que era solo para mí. Era para mi hermana, así que estamos sonidos. No crean que somos así de despotas. Somos poquitos solamente, pero la intención de este video es como salir a la defensiva. O sea, yo sé que van a estar comentando que se ven mal, que se nacen así. O sea, pero es parte de mí. O sea, tienes que como defenderte y dar un argumento. Decir así como ¿qué? O sea, esto. O sea, es como solo defenderte. O sea, no tratas de criticar a una persona. Solo defenderte. Pero bueno, hemos regresado con Tokio. Con Tokio, Gabor y China. No olviden seguirme en todas nuestras redes sociales. Yo en Instagram aparezco como Yo Y yo Y tampoco en nuestros canales personales. Tampoco olviden seguir al Octavio ni. ¿Sabes por qué el Octavio? Y a Galim. Que es más bonita que yo. Y les pedimos unas disculpas si hicimos sentir mal a alguien. No queríamos durar nuestra intención. Ustedes se han afectado a nosotros. Y tampoco lo lograron entonces. Este video más que nada es como para vacilar, para reírnos. Tampoco no se van a hacer. La vacilar, la vacilar, la vacilar. Ay, no puedo decir nada porque todos me critican. Ok, chicas. Gracias. Ponle un sombrero. Adiós el sombrero. Todos sabemos como despedirnos. ¡Bye! No te divertimos porque tampoco somos payasasas. ¡Dé traveled! No te pierdas. Más pensar que no me Harlem, cuandoếnas Dell plus isi Cheificar en una warna. Oh si tú pegamos en su commune. No te个ísman.